Lo debo meditar, don Domingo. Por usted, por la orquesta. Porque yo sí los quiero, a pesar de lo mal que me han tratado. ¿Nosotros te tratamos mal? ¡Tú me sacaste la vuelta! ¡Con mi papá! ¡Exacto! Y después del chongo salen todos de la mano a decir que se perdonaron y después pensaremos en armar otra pelea. Así tendremos a la gente siempre pendiente de ustedes. ¿Cómo se llama eso? ¡Marketing! ¿Esto tampoco lo vas a evitar? No hay nada que yo pueda hacer, hijo. ¿Ya ves, pollito? Papá Gavilán ya entendió. Así que también ponte las pilas y agarra vuelo conmigo. Te va a ir bien. Es verdad, Edgar. Qué mejor que reunir a la familia para curar heridas. Si me tratas bien, de repente me animo en aceptar la propuesta y le salvo el pellejo. Ya, párala con el show. Porque si no, hago casting y agarro la primera chiquilla que encuentro. ¿Aceptas? Está bien, don Domingo. Acepto. Sabrina, no lo hagas. Tengo que hacerlo, amor. Es para salvar nuestra orquesta. ¿Tú nos vas a salvar? ¡Tú nos arruinaste! Papá, dile algo. No va a decir nada porque ella sabe cómo es la nuez. Borrón y cuenta nueva. Y tú, tranquila. Deja de estar rompiéndole el taco estrella y de estar emborrachando a tu ex marido. Si no, te saco todos tus anticuchos, toda tu ropita sucia y se la doy al tal mollejita, mondonguito, porque lo ventila en su programa de tele. Tengo la ropa bien limpia. ¿Cuándo es el próximo concierto? Cada vez que pienso que no nos puedes decepcionar más, haces algo peor. ¡Gracias!